¿Cuánto tiempo bendeciendo a esta mierda de gobierno? ¿Y cuánto tiempo más seguiremos así? ¿Cuántas veces he perjudicado por los marios de los sindicatos? ¿Cuántas veces he golpeado por la Guardia Civil? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda el poder! ¿Cuántas veces he engañado por el puto telediario? ¿Me puedo imaginar lo que hay detrás? ¿Cuántas promesas sin pago son las que no os habéis dado? ¡Yo no os mortaré jamás! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda el poder! ¡A la mierda el poder!